Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Resumen del pronóstico de lunes 9 al miércoles 11 de septiembre de 2024. En el periodo de pronóstico, la onda tropical número 21 se desplazará lentamente sobre el sur del territorio mexicano, estará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se moverá al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por lo que se pronostican lluvias intensas a extraordinarias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en las mencionadas regiones, además de lluvias fuertes en la mesa central. Asimismo, se prevén rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Durante el lunes y martes, la interacción del frente número 1 con la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el Golfo de México, además de un canal de baja presión, mantendrá la probabilidad de lluvias intensas a torrenciales con puntuales extraordinarias en estados del noreste, oriente y sureste del país, así como viento fuerte de componente norte con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. El miércoles, la baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se aproximará a la costa de Texas, Estados Unidos, mientras que el frente número 1 se disipará en el norte del Golfo de México, lo que favorecerá una disminución de las precipitaciones, así como un incremento de las temperaturas. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Lunes, 9 de septiembre. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Tamaulipas y Veracruz. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nuevo León, Querétaro, Michoacán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Nayarit y Guanajuato. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sur, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes. Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Martes, 10 de septiembre. Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros Tamaulipas. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Veracruz. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Sinaloa, Coahuila y San Luis Potosí. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, oleaje de 2 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas, Tamaulipas, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Veracruz, Norte. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles Tolvaneras, Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí, y con oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del miércoles, zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Miércoles, 11 de septiembre. Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros Michoacán y Guerrero. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Oaxaca. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila y San Luis Potosí. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Sinaloa, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, y con oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del jueves, zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.